hola amigos bienvenidos a su plataforma de recargas debe móvil lo primero que vamos a explicarles es quizás cosas muy básicas lo primero vamos a mirar el saldo el saldo de su plataforma se lo puede ver en la parte de acá en la parte izquierda usted puede cambiar contraseña puede generar su tabla de coordenadas puede activar la seguridad por token que es un programa que se instala en el computador y arroja un código que es el que le va a permitir ingresar cada vez que usted necesita ingresar al sistema en esta parte va a descargar la tarjeta de recargas es decir la tarjeta que usted necesita para poder consignar en otras palabras el código de barras bueno en la plataforma consta de diferentes partes esta parte de aquí que dice recargas es donde usted va a poder realizar todas sus recargas aquí están todos los operadores que maneja la empresa de móvil todos estos se pueden recargar en la parte de paquetes que usted lo pueden ver en esta parte en la parte de paquete usted pueden ver todos los paquetes que están disponibles con la plataforma ahora hay una parte importante que es la parte de los reportes usted acá en esta opción que dice reportes ventas mis ventas si usted aquí coloca fecha inicial y coloca por decir algo el día de hoy fecha final el día de hoy y le da buscar ya en esta parte se le van a arrojar o se le van a visualizar todas las ventas que usted haya hecho el día de hoy ahora si usted lo que quiere o lo que perdón es usted un distribuidor lo que puede hacer es en la parte de distribución aquí tiene una serie de opciones que le van a permitir manejar mejor su negocio usted va a poder de descargar las compras que haya hecho en el día de hoy los repartos es decir todo lo que usted le haya mandado a sus clientes de la misma forma en que les enseñe la parte esta parte de aquí de mis ventas de esa misma manera se van a descargar estos reportes que están aquí los repartos que usted hace las compras que usted realiza la reversa que usted le realiza a sus clientes el movimiento de las ventas todo para efecto de no hacer tan largo el vídeo voy a omitir ciertas partes que considero quizás en este momento no son tan importantes pero que usted puede ir poco a poco desarrollándoles bueno la parte de reportes ya se las explique la parte de administración usted aquí en esta parte de administración usted puede crear sus clientes estos usuarios propios le van a permitir tener varios usuarios dentro de su propio negocio es decir si usted tiene dos turnos puede y puede crearle un usuario al turno de la mañana y otro usuario el turno en la tarde esto es muy útil para ese fin el cliente en esta parte de cliente usted puede crear sus clientes no todos los que usted necesita si este un distribuidor en la esta parte que dice manuales aquí usted puede descargar los códigos siempre nos preguntan cómo se recarga desde un movistar cómo se recarga desde un efect y cómo se recarga por super giros aquí en esta parte está toda esa información en esta parte de registro ussd lo que vamos a hacer es registrar el número de la línea con el cual se va a hacer las recargas recuerden que hay varios modos de vender uno es por medio del computador o de una aplicación en android o también lo puede hacer por una por una sincar de movistar este registro que está aquí que dice registro ussd en esta parte de aquí usted debe registrar la línea movistar con la que va a trabajar su cliente es muy sencillo esa parte a ver qué más le comento es una plataforma muy completa y muy estable sobre todo esa parte que no nos está cayendo ni nada de eso bueno eso es todo por el momento le invitamos a disfrutar de nuestra plataforma de recargas de b móvil que dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad ya